Los vecinos del sector de Cáñar, en Chincha Baja, se encuentran preocupados al enterarse que en este sector había un sujeto de más de 40 años que a través de las redes sociales se hacía pasar por un menor de edad para captar a jovencitas. Para el alivio de los vecinos, este sujeto ya se encuentra en la comisaría del lugar. Se le ha hecho un contacto, de repente alguna persona le ha pasado el número a mi hermana, le ha pasado el número de mi hermana querido y mi hermana ha estado, se ha hecho pasar por seguro por menor de edad y a la hora que han hablado mi hermana ha querido que él es menor de edad por el whatsapp y él bañó, se ha probado, mi hermana como mi mamá ya agarró el celular de mi hermana no supo quién era, así que mi mamá lo citó y él iba llegando a mi casa, ya como tres veces pasó por mi casa y no se me dio cuenta. El hermano de una de las jóvenes contó cómo este sujeto había contactado a la menor de 15 años a través del whatsapp y le habría insistido para encontrarse. Nosotros mismos lo hemos agarrado, lo hemos agarrado y hemos descubierto su identidad, es un falso, es un doctor. Como cuántas personas también lo pude ver, le pongo por lo menos 40, 45 años. El hermano al darse cuenta de esta comunicación y con ayuda de los vecinos de Kanyar intervinieron al sujeto cuando este último merodeaba la casa de la joven. Se le ha hecho un contacto, de repente alguna persona le ha pasado el número a mi hermano, le ha pasado el número de mi hermana querido y mi hermana no ha estado, se ha hecho pasar por seguro por menor de edad y a la hora que han hablado, mi hermana ha creído que él es menor de edad por el whatsapp y él bañó, se ha probado. La modalidad de este hombre de 40 años era hacerse pasar por un joven para seducir a las menores de edad de chincha, luego insistirles en concertar una cita. Nosotros mismos lo hemos agarrado, lo hemos agarrado y hemos descubierto su identidad, su menor de edad. Es un falso, es un doctor. Como cuántas personas también lo pude ver, le pongo por lo menos 40, 45 años. Gracias. 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 Gracias.